¿Y qué dijeron? ¿Que me había olvidado del topcito de Nova Grappler? Pues no señores, se equivocan totalmente Muy buenas a todos mis amigos, soy Racing Lion Y bienvenidos a un nuevo video de topcitos para mi canal, sí señores Donde esta vez vamos con el último clan del primer Booster Unit Team Q4 Sí señores, ¿y cuál es? Pues sí señores, el clan Ruschero por excelencia Nova Zagrappler que le dieron un soporte hermoso Aún así cuando solamente recibieron una triple rara de las dos Que posiblemente normalmente tendría que haber recibido una triple rara Y fue supremamente genial, así que comencemos Fíjense que esta carta me hubiera gustado colocarla mucho más arriba Pero es que es muy jodida colocarla mucho más arriba Burst, Ryzen, sí señores, quinto puesto se lo merece esta cosota Y es que realmente vale mucho la pena No te acuerdas cuando tu vanguardia ataca, costo contra 2x1, solo 2x1, estandea esta unidad Y si tu oponente tiene 4 o más cartas en la dimension Esta unidad obtiene más 3000 hasta el final del turno Gracias a esos 3000 puede pasar muy fácilmente la barrera de los 12000 Que tienen los clanes Protek y que tienen los clanes Axel Así que está muy bien, pero más que los 3000 Que es lo que como que menos vale ahí Es que es la única carta, si mal no recuerdo De esta expansión, de esta era de esto De nuevo en Nova Grappler Que es capaz de estandearse solita Por un costo que pues tampoco es que sea la gran cosa Posiblemente el contra las Nova Grappler es bastante pesado Y aunque tienen un counter charge bastante decente Pero es un costo adecuado para que posiblemente Por ella misma sea capaz de atacar dos veces Realmente es muy buena y por eso está en el quinto lugar Eso de poderse estandear ella misma, ella solita Sin necesidad de otras cartas Sin necesidad del vanguard Sin necesidad de que el vanguard revele grado 2, etc. Está realmente genial y por eso se merece el quinto puesto de este top Y el cuarto puesto es para sí señores Señores, High Powered Racer Custom Grado 2, 9000 de poder Doble raro Realmente es bastardillo Por lo siguiente Vanguard Rata Guardia Cuando es colocada tú puedes llamar un Battle Racer De tu soul a Rata Guardia En la misma columna que esta unidad Solamente con llamarla a ella Solamente por existir y llegar Llegué yo perfectamente Es un más uno de un Battle Racer ¿Quién es Battle Racer? El inicial Así que literalmente lo vas a tener Y al ser una carta que se va a quedar en el soul No hay problema alguno Así que es un más uno Sin costo Sin exageradamente nada Cosa que está genial Vanguard Rata Guardia Cuando el ataque le apega al vanguard Costo de cortes las por uno Colocó un barrio rey De tu soul Y estandea otra de tus retaguardias Realmente le da un poco de presión A Nova Grappler Porque es que si jitea Significa que va a estandear Y si jitea Significa que el oponente Se tendrá que defender Entonces eso está muy genial Además Si llega a defender Y el ataque no llega a pasar Es un más uno Porque Battle Racer Se va a quedar en el campo Y si llega a pegar Pues no importa La carta se va a ir Es como si por un counter Perfectamente hubieras estandeado Un unidad Normalmente no dejan que pase A menos de que no tengan escudo La verdad Porque es que es una carta Que presiona mucho Perfectamente Con Battle Racer Yo lo puedo Perdón Con Burst Racer Yo lo puedo combinar Si Burst Racer Tiene una unidad de atrás Apoyándolo Ataco por esa columna primero Cuando el le ataca Activa el efecto de Burst Racer El solito es capaz de estandearse Llega a pegar High Powered Custom Activa el efecto Contra el blaster por uno Me toma a Burst Racer Y estandeo la carta Que está busteando Eso me da Un ataque poderoso Extra De 16 O de 18 Perdón De 17 Así que está muy Pero muy genial Esta carta Genera presión Da pluses O sea realmente genial Y por eso se merece El cuarto puesto De este top Es raro ver una triple rara No ser ni primer Ni segundo puesto Oh Zumbra Kaiser Si señores Tercer puesto Para este pinche mamón Grado 3 Con Imaginori Kiss Hudson Si señores Que realmente O sea me hubiera gustado Colocarlo más arriba Pero realmente Es muy jodido Vanguard cuando tu revelas Un grado 2 O mayor Estandea una Tu retaguardias Y si la carta revelada En el grado 3 o mayor Costo con que vas por uno Esa retaguardia Obtiene 10 mil Hasta el final del turno Es un grado 3 Que es muy útil Por lo siguiente Porque normalmente Cuando tu revelas Grado 2 O grado 3 Pues obviamente No vas a tener Nada a cambio Si revelas un trigger Pues obviamente Ganas el efecto del trigger Y ganas el poder También del trigger Con este Si no revelas trigger Significa que puedo Tener ataques adicionales Si llego a revelar Un grado 2 Un grado 3 Uff uff Estandeo dos unidades Que es lo bueno De esta cosa Que es que no tiene Costo alguno Perfectamente Puedo revelar Un grado 2 Un grado 3 Y si yo quiero Si yo quiero Cuando sale el grado 3 Pagar el punto En la ciudad de 10 mil Pero si no Igualmente Se van a estandear Así que eso Me parece muy Pero muy chido Que es lo malo Que si llegas a revelar Grado 1 Pues nanay nanay Ahí si te jodiste Porque ahí está Como el tope Que no puede llegar a salir Si te sale 0 Significa que es trigger Cosa que está muy bien Si te sale 2 o 3 Significa que vas a estandar Gratuitamente Por lo tanto Yo puedo estandar El círculo Y eso lo hace Supremamente genial Y por eso Si señores Azul Lo que dices Se me hace el tercer puesto De este top Hemos visto muchas veces Que las dobles raras A veces le ganan A las triples raras Y esta es uno De estos casos Específicos Segundo puesto Para Racer Custos Si señores Grado 1 8000 Que Gracias a él Es que Nova Grappler Puede presionar De una manera Muy genial Gracias a él Puede tener Números muy buenos Y presionar De una manera Increíble Vamos a ver Una vez por turno Custo Coloca una carta De tu mano En tu zone Esto ya Puede atacar En su primer turno Y obtiene Drive más uno Ustedes saben que normalmente El primero que inicia No puede atacar Eso es regla básica De Vanguard Desde que lo conocemos Desde que inició el juego Esta carta Rompe esa ley Y puede atacar En el momento En el primer turno Que es llamado Y puede atacar Perfectamente Quizás el costo Sea un poco alto Si puede llegar a ser Es una carta Que tengo que enviarla Al soul Al menos la al soul No la tengo que descartar El soul Lo puede llegar a utilizar Para diversos skills Más adelante Cosa que está muy bien La cuestión es que Presiona mucho ¿Y por qué? Porque significa Que el oponente O se defiende Pierde una carta en mano Él literalmente Se la pierde Porque tiene que enviar La ladrón Ni siquiera la envía al soul O se deja hacer el daño Y eso es muy peligroso Porque ustedes saben Que cuando llega Perfect Riser O cualquier grado 3 Eso empieza el desmadre Y pof Ataco, ataco, ataco Y estando Estando Entonces eso puede llegar A ser peligroso Que el oponente Sea hacer un daño En el primer turno Él ni siquiera Empezado con grado 1 Eso puede llegar A ser muy bastardo Y lo segundo Es lo siguiente Retaguardia Una vez por turno Cuando voltea Tu retaguardia Que la misma columna Que es Tonya Se estandea Estandeó esta unidad O sea Más perfecta No puede ser Por favor Es como el inicial Que tenía Nueva Grappler En la era G O sea Y también esto El Riot Horn El Best 20 También hacía Exactamente lo mismo O sea Es que realmente Es muy genial Porque perfectamente Si Bush Racer Por el mismo El mismo Es capaz de estandearse Con 3 pulmonos O 3 pulmonos Se estandea Si él está detrás Del puff También se estandea Y Gratignano O sea Es que no tiene El costo De no tener Resolutamente nada Eso lo hace Supremamente genial Y por eso Racer Curson Está en el puesto 2 En este top Y vamos Obviamente Con el primer puesto Si señores Perfecto Racer Claro Si señores Tenía que estar Y no porque fuera Veres Sino porque Es que su skill Es algo Supremamente genial Que asegura El stun Vanguard Cuando ataca Costo Contras por 2 Estandea A los de tus Retaguardias En el frente Ustedes saben Que el círculo Axel De nuevo Queda al frente Por lo tanto Yo puedo estandear Esas retaguardias Aparte Es un contra Blas por 2 Va a estandear Dos unidades Fijo No es como Azura Kaiser Que dependo Del check Para poderlos estandear Quizás es un poco costoso Pero su segundo Es que lo compensa Cuando el ataque Pasa En Vanguard Ojo Si tú tienes Una carta con Racer En tu soul Normalmente La vas a tener Porque prácticamente Todo es Racer Racer Hay Powered Racer Battle Racer Hay bastantes Racer Boost Racer No hay problema Haz Counter Charge por 1 Y una de tus unidades Obtienes 5 mil Hasta el final Del turno Si dejan pegar Este mamón Que no importa Donde pegue Puede pegar En retaguardia Aparte De recuperar El costo Que gasté Porque gasté Dos contras Las puedo recuperar Uno Por lo tanto Están 10 Dos unidades Solamente Por un Contras Le voy a dar 5 mil A una retaguardia Normalmente Este tipo De skills No se van Pegar Porque saben De que Aparte Que recupera Costo Le voy a dar 5 mil Adicionales O sea De pronto Si la retaguardia Que está En el círculo Axel Tiene 10 mil Es un 9 mil Un 19 mil Y si le dicen 5 mil Es un 24 mil Entonces Cada vez es más jodido Defenderse a eso Por lo tanto Esta unidad No dejan Que No tratan Intentan No dejarse pegar Y eso ¿Verdad que sirve? Porque se tienen que defender Sí o sí Y eso es Reducción de mano Y a reducción de mano No va a grabar Pero también le sirve Que le pase al oponente Porque tiene muchos ataques Los cuales son fuertes Y le va a quedar Muy Pero muy jodido Realmente es una carta Perfecta Es una carta Muy hermosa Su primera es que le es costoso Pero el segundo No compensa Pero al menos Estandea seguro Y si puede estandear El círculo Axel Y si puede estandear Otra unidad Y si de abajo de esa unidad Está Razer Custom O sea por favor Estoy estandeando Tres unidades Por dos contestas Y si llega a pelear Por un contestas Gracias obviamente A Razer Custom Que se estandea Él solito Absurda Esta carta Es la muy rara Y obviamente Se merece el primer puesto De este top Y volvemos Con las menciones especiales Obviamente Y esta vez Bueno Una carta que Puede llegar a dar duelos De una manera Muy pero muy genial Battle of Fighters Si señores Battle of Fighters Battle of Fighters Grado 3 Con Imaginary Gif Ojo En este top Están los 3 Grado 3 Con Imaginary Gif Cosa que pues Significa que están Pesaditos Van igual Una vez por turno Costo Contra 2x1 Soblar 1 Escoge una de tus unidades Y por la batalla Que se unían atacados Durante este turno Mientras su oponente Llame a guardianes Por su mano Él o ella Debe llamar Dos o más Al mismo tiempo Estamos diciendo Que le dieron A un nuevo A grappler Un Fides Skill Esto me parece Realmente aterrador Considerando De que existe Bors Riser Bors Riser El mismo se puede Estandear Significa que El oponente Tiene que defender De esos dos ataques Con dos cartas O más Cada uno O sea Si él mantiene 19 Y el bonguerde El oponente Tiene 13 Significa que Él no puede Defender con una carta Tiene que defender Con dos Y se vuelve Estandear Son otros dos Este es el combito De ellos dos El por qué Esta carta Es tan peligrosa Igual Así no fuera Bors Riser Así fuera Otra unidad X Que no se estandeara Por ella misma Por eso es que Bors Riser Coge bastante poder Si fuera Otra unidad Igual el oponente Tiene que defenderse Con dos cartas O pasa Nada que hacer Tiene que pasar Y si pasa Pues bueno Estamos entre un plan Axel Que es bastante agresivo Que o pierde mano Al oponente O pasa daño Y cualquiera De las dos Es perjudicial Vanguard Retaguardia Cuando ataca Al Vanguard Si tú tienes Tres o más Retaguardia Si tú tienes Estandear Tiene 5000 de poder Esta es una ventaja Contra Perfect Riser Porque Perfect Riser Si no le colocas Un boss atrás Va a quedar muy jodido Para que hitee Porque no va a tener El poder necesario Por ejemplo Para los clanes Force O para los clanes Protect O Axel Mismos Igual Va a ser muy fácil Defender La gracia es que sea Un poco más Jodido de Finder Este gana los 5000 Llega un 17 Tener tres retaguardia No es difícil O sea Por favor Es muy estúpido No cumplir esa condición Así que está muy bien Pero la prioridad De esta carta Es su primer skill Es muy bastardo Y por eso Se merece Esta mención especial Y su miliones No es nada más Por el día de hoy Realmente Último clan De Unicame Q4 Último topcito De esta primera expansión Que realmente Fue muy buena Los 4 clanes Quedaron iguales Los 4 clanes Quedaron con cosas bastardas Todo tiene lo suyo Hay muy pocas ventajas Sobre los clanes Uno y otro Y otro así Pero realmente No hay desigualdad Casi cosa que me gustó Un cojón medio Eso me fascinó De esta primera expansión Así que no se nos da más Like Comparte Suscríbete Comenta Que te pareció este top Estás de acuerdo Con este top Faltaron cartas Sobraron cartas Colócalos en los comentarios Y yo como siempre Leeré Y responderé Porque recuerden Que también Estamos cerca de Zab Destrucción Gruar Donde viene Spike Kutzab Brothers Mega Tsa Colony Y Tachi Tsa Casa Así que no se nos da más Muchas gracias por ver el día Y nos vemos en un próximo video Chao Chao Ajá